Yo soy Dayana, la voz de tu corazón Vas a llorar, como lloré, vas a sufrir, como sufrí Porque yo te quise para mí, porque te alejaste tú de mí Porque nada fue yo para ti, vas a llorar, vas a llorar En esta vida, todo se paga Y por eso cuando te arrepientas, vas a llorar, Juanbrito Preguntarás por dónde voy, me seguirás por dónde voy Déjate decirte tu vanidad, tu orgullo y tu falsedad Solo te quedas y solo estás, vas a llorar, vas a llorar Vas a sufrir, vas a llorar, mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer te di, por dónde vayas no encontrarás Vas a sufrir, vas a llorar, mirando aquí, mirando allá Pero el amor que ayer te di, por dónde vayas no encontrarás Y porque te sigo amando, vuelve, vuelve mi amor Ay, qué soledad tan grande, la que siempre me acompaña Desde que tú me dejaste sola, triste y angustiada Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida La causa de mi gran pena, no seas tan cruel ya regresa Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Y para que lo siga disfrutando Mi linda Ecuador Y el mundo entero ¡Vamos! ¡Vamos! Música Siembraste una flor en mi corazón que crece más y más ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di, ahora pienso solo en ti Cuando me cuesta en mi cama, cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Música Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás chiquitita? Música Dile a tu corazón, si pregunta por mí, que si tienes sueño ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar? Si tanto yo te amé Cuando me cuesta en mi cama, cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado ¿Dónde estarás pequeña? ¿Dónde estás? Música Era costumbre hablarte, era costumbre llamarte ¿Dónde estarás chiquitita? Música Yo soy Dayana La voz de tu corazón Música 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 Música